Música Exactamente, estamos aquí en la avenida Guadalupe donde realmente es una despachatez por parte de este banco y yo veo seguido, paso por aquí, veo que pasan patrullas de movilidad del estado y no hacen nada, no hacen absolutamente nada como se dan cuenta, esta está totalmente la banqueta invadida voy a caminar entre los coches para que se den cuenta del pedacito que dejan para que caminan los coches o sea, aquí sin una silla de ruedas, una carriola no cabe, no cabe a ver si pueden hablarle a la autoridad municipal a que venga a ponerle un poco de orden aquí porque es increíble o sea, es el banco Santander que está aquí en la avenida Guadalupe pero bueno, aquí ya es Niños Héroes aquí ya es Niños Héroes pero vean la despachatez JJU2156 seguimos avanzando aquí tenemos otros cochecitos también tienen hasta sus bienes mostrencos ¿y por dónde pasa el peatón? o sea, HZX4006 aquí tenemos otro también no da paso el peatón JJU2156 saludos miren, el Gandaya vienta besitos JJMT9651 o sea, el peatón bien, gracias esperemos que vengan a poner un poco de orden aquí la autoridad porque es increíble increíble vamos a esperar a ver si pueden arrobarme por ahí alguien, arrobe por favor a movilidad del estado a ver si puede venir por favor ahorita aquí estoy a ver si pasa una patrulla o algo porque voy a esperarla aquí no, las grúas son una leyenda urbana aquí en Jalisco está canijo que venga una grúa aquí en Jalisco hasta ahorita no hemos visto una grúa aquí en Jalisco ya no hay no hay no hay en Jalisco hagas sin más ya no hay en Jalisco caer訂閱 Haz al aire, tonto Haz al aire, tonto Haz al aire, tonto Haz al aire, güey Haz al aire Haz al aire, güey, ya no estoy grabando No, borra Seguí a la policía ¡Borra al hijo de tu! Seguí a la policía, cabrón ¿Eh? No importa Haz en vivo, güey Le estás mintiendo No importa ¡Ah! Exactamente, estamos aquí en Avenida Guadalupe, donde realmente es una despachatez por parte de este banco, y yo veo seguido, paso por aquí, veo que pasan patrullas de movilidad del estado, y no hacen nada, no hacen absolutamente nada, como se dan cuenta, esta está totalmente la banqueta invadida, voy a caminar entre los coches para que se den cuenta del pedacito que dejan para que caminan los coches, o sea, aquí sin una silla de ruedas, una carriola, no cabe, no cabe, a ver si pueden hablarle a la autoridad municipal, a que venga a poner un poco de orden aquí, porque es increíble, o sea, es el Banco Santander, que está aquí en Avenida Guadalupe, pero bueno, aquí ya es niños héroes, aquí ya es niños héroes, pero vean las despachatez, JJU2156, seguimos avanzando, aquí tenemos otros cochecitos también, tienen hasta sus bienes mostrencos, y por donde pasa el peatón, poniendo, o sea, HZX4006, aquí tenemos otro también, no da paso al peatón, JJU2156, saludos, miren, el Gandaya avienta besitos, JJMT9651, o sea, el peatón, bien, gracias, esperemos que vengan a poner un poco de orden aquí la autoridad, porque es increíble, increíble, vamos a esperar a ver si pueden arrobarme por ahí, alguien, arrobe por favor, a movilidad del estado, a ver si puede venir por favor, ahorita aquí estoy, a ver si puede pasar una patrulla o algo, porque voy a esperarla aquí, no, las grúas son una leyenda urbana, aquí en Jalisco, está canijo que venga una grúa aquí en Jalisco, hasta ahorita no hemos visto una grúa aquí en Jalisco, 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 j Haz al aire, tonto Haz al aire, tonto Haz al aire, tonto Haz al aire, güey Haz al aire Haz al aire, güey, que andas aquí grabando No, barra No, barra Cambien a la policía ¡Borra al hijo de su! ¿Te borras a que estás a la verga? Cambien a la policía, cabrón ¿Eh? ¿Te borras a que? Haz en vivo, güey Me estás mutiendo No importa